Este 19 de marzo se ha celebrado San José y el Día del Padre. En las comunidades donde ha sido festivo, las familias han aprovechado para celebrarlo, eso sí, sin grandes eventos, ha sido el caso de la Comunidad Valenciana o Madrid. En la capital se ha llenado el Parque del Retiro y los niños han felicitado a sus padres. Vean. El 19 de marzo se celebra en España el Día del Padre, una jornada muy especial y que tradicionalmente permite homenajear a todos los padres y agradecerles su dedicación y amor por los hijos y la familia. Y en este día tan singular son los hijos y las hijas los que no dudan en dedicar palabras llenas de afecto hacia sus padres, con quienes pasarán todo el día. ¡Felicidades! ¿Y qué más cosas? ¿Cuánto quieres a papá? ¡Mucho! ¡Que muchas felicidades! ¡Más! ¡Que es mucho! ¿Cómo es contigo papá? Sí, pero ya se lo he dicho esta mañana. Lo digo siempre lo mismo. ¿Y qué? Te queremos papá. Es un día para pasar con la familia y sobre todo agradecer los regalitos que nos dan los niños, que nos preparan en la escuela. Otros, sin embargo, aprovechan para pedir más atención y más tiempo para jugar con ellos. ¿Y cómo es papá contigo? ¿Juega mucho contigo? ¿Va a pasear contigo? Poquito. ¿Por qué papá es más especial que otros papás? Porque es papá. Le queremos mucho y le queremos regalar una tarta. Las cosas buenas de ser padres superan con creces los sacrificios que hay que hacer. Lejos quedan las grandes celebraciones de un Día del Padre que se celebra desde 1948, ya que la pandemia y las restricciones obligan a vivir este Día del Padre con el núcleo más cercano, a lo que hay que sumar el cierre perimetral en las comunidades autónomas, por lo que hoy en Madrid una de las alternativas ha sido visitar el Castillo de Manzanares El Real como uno de los destinos para hacer turismo dentro de la región en un Día del Padre, marcado por la pandemia.